¿Qué es el vinos de Ribera del Duero? Nos apetecía mucho estar en Galicia porque para los vinos de Ribera del Duero creemos que es un clima bastante bueno, porque no es un clima muy caluroso. Entonces, bueno, los vinos tintos no necesitan demasiado calor. Siempre se disfrutan más con una temperatura media, pues eso, máxima de 20 grados aproximadamente. Además tenéis unas carnes especiales aquí y una gastronomía que, vamos, marida con la Ribera del Duero, como lo mejor. Nosotros elaboramos la variedad tinta del país, básicamente. También tenemos algún vino que lo hacemos con la uva albillo, que es el rosado, ¿vale? Utilizamos la tinta del país y el albillo, pero todos los demás se elaboran con la uva tinta del país o tempranillo, que se llama de las dos formas en la Ribera del Duero. Entonces, son vinos con mucha estructura, con mucho cuerpo, con un aroma frutal muy rico. O sea, en boca se disfruta. O sea, es un vino que lo metes en boca y te llena, o sea, te satisface, no se te queda corto. Entonces, bueno, marida, por eso marida bien con comidas un poco más grasas, como las de nuestra zona, las de aquí, ¿no? La primera marca que hicimos, Casa Jus, ¿por qué? Porque es su apellido. Bueno, entonces, bueno, pues hicimos la gama del Barrica, el Crianza, Vendimia Seleccionada, todos ellos Casa Jus, ¿no? A continuación, después de unos años que llevábamos haciendo el trabajo de los vinos en bodega, nacieron nuestros hijos. Entonces, bueno, pues había que hacerles un vino, sí o sí, ¿no? Y lo más preciado de la bodega, además, ¿no? Entonces, bueno, nuestros hijos se llaman Nicolás y Catalina. Entonces, utilizamos las dos iniciales de sus nombres para poner la marca al vino, se llama Nick. Este vino, concretamente, ha sido puntuado en la revista Wayne Avocate, de Robert Parker, con 97 puntos. O sea, que es un vino ya de bastante altura, ¿no? También los otros están puntuados bastante altos, 94, 95, pero realmente el top de puntuaciones, además, ese año, fue la puntuación más alta en Ribera del Duero, el vino Nick. Bien, después de estos años de disfrute de estos vinos, ya, pues apareció el nombre que dedicó a mí, a su esposa. Y es Finca Doña Len, yo me llamo Leonor, y entonces, al principio, en nuestros comienzos, plantamos un viñedo, y durante todos estos 25 años, él y yo hemos estado haciendo el seguimiento con ese viñedo, y él dijo que, bueno, el 25 aniversario lo quería celebrar como algo nuestro, ¿no? Entonces, ya hizo el vino que se llama Finca Doña Len, que es un vino también de alta gama, tipo Nick, lo que pasa que es bastante diferente. Aquí queremos destacar más los afrutados de la Tempranillo, ¿vale?, para beberle pronto, si quieres, mientras que, por ejemplo, Nick es un vino que está pensado de guarda, o sea, de largo envejecimiento. Entonces, aunque los dos son de gama alta, pero son bastante diferentes. Con la misma uva se pueden hacer, depende cómo fermentes, depende cómo envejezcas, se pueden hacer vinos muy diferentes. En nosotros, el hecho de ser una bodega pequeña, tampoco, y hemos dedicado mucho a la exportación, entonces, no teníamos vinos para dedicarnos al comercio nacional, ¿no? Entonces, bueno, hemos estado centrados bastante más en el comercio internacional que en el nacional. Sí que es cierto que, bueno, a partir de ahora, estamos también un poco trabajando el mercado nacional, porque, bueno, pensamos que también es interesante el mercado nacional, ¿no? Y, sobre todo, nos gusta mucho la zona norte, por el clima, por la gastronomía, que es un poco lo que nos ha animado a venir aquí a Silleda.